Ninguna de las personas con discapacidad tiene el impedimiento de desarrollar su mayor potencial y alcanzar todos sus sueños. Somos capaces de superarme. Soy capaz de sacar adelante mi familia. Soy capaz de emprender. Acuérdate, las personas con discapacidad no tienen límites. Tú, ¿sí? Entre todos podemos, entre todos podemos humanizar. ¡Gracias!